María Pagés, una de las figuras más importantes del baile flamenco, regresa al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo con su nueva producción Una Oda al Tiempo, 7 y 8 de febrero de 2020. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Más información, teatromayor.org